Mi nombre es Karen Tobón, yo soy la gerontóloga del municipio de Amagá y coordinadora del programa Adulto Mayor. Quiero contarles qué es lo que se hace con los grupos de Adulto Mayor Centros Día. Bueno, actualmente en el municipio contamos con 16 grupos de Adulto Mayor, 12 en el área rural y 3 en el área urbana, contando el cuarto con el CBA Sofía Correa Correa, que es un centro de protección social para el adulto mayor. Las veredas en las cuales se encuentran los grupos son Camilo C, Pueblito San José, La Delgadita, La Clarita, Minas, Pie de Cuesta, Maní de las Casas, El Cedro, La Ferrería, Barrio Los Álvarez y La Gualita. En el área urbana los grupos se llaman Nueva Vida, Fuente de Alegría y Mujeres Bordadoras. Para el apoyo a estos grupos contamos con un equipo interdisciplinario que trabaja por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. Joan Marín, Raúl Correa y Sandro Vasco, que son los profesionales en actividad física. Jessica González, que es la psicóloga y coordinadora del programa Colombia Mayor. Y yo que soy la gerontóloga y coordinadora del programa Adulto Mayor. Desde una estrategia gerontológica y por el personal idóneo, se les permite a los adultos mayores y ancianos del Centro Día y del Centro de Protección Social Adulto Mayor adquirir nuevas habilidades para un envejecimiento saludable y activo. En el territorio amagaseño se cuenta con un total de 28.664 habitantes, de los cuales 133 son adultos mayores de 55 años, que se encuentran en situación de discapacidad. Y 2.616 adultos mayores de 60 años, con bajos puntajes en el CISBEN, para un total de 2.749 adultos mayores, que representan el 9.6% de la población del municipio. Actualmente tenemos 2.749 adultos mayores que pertenecen a los Centros Día. 21 adultos mayores institucionalizados en el CBA Sofía Correa Correa. 20 adultos mayores en casa, postrados en cama. 25 adultos mayores con discapacidad. Y 20 adultos mayores víctimas. En el año 2016, fueron beneficiados estos 2.749 adultos mayores, con un aporte municipal de 110 millones de pesos, y de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, con 190 millones de pesos. 15 adultos mayores,... ... ... Gracias por ver el video.